Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones con ASAMA de la Secretaría de Salud, les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión con el tema Comunidades por el Paz. El cual tiene como objetivo conformar una red de servicios que partan de la comunidad para extender la promoción y prevención de la salud mental al entorno comunitario y vincularlo con los servicios existentes para promover un acceso oportuno, la referencia y recuperación de las personas con trastornos mentales y por consumo de sustancias, con un enfoque sensible a los determinantes sociales de la salud y los derechos humanos para alcanzar el bienestar. Agradecemos la participación de la Paz y los servidores públicos de los estados y municipios que nos acompañan el día de hoy en la sala de Zoom y en nuestra sala contigua de Facebook. Les invitamos a que disfruten y sea de utilidad este relevante tema. Les comentamos que en caso de presentarse alguna situación no planeada durante la sesión como un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que no sea posible. A nombre del INAPED me permito presentar a nuestro titular y licenciado Ignacio Valle Fernández. De igual forma me permito presentar a la licenciada Alma Marina Galicia Esquivel, directora de coordinación operativa. Saludamos y damos la bienvenida a nuestra ponente, la licenciada Blanca Mónica Leal Bravo, psicóloga de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud. Y bueno, a continuación escucharemos el mensaje de bienvenida por parte de nuestro titular y licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, Colón. Sí, muchas gracias, Yojaira. Para la Secretaría de Gobernación resulta muy satisfactorio y lo expresa a través de este Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal poder llevar a cabo este diálogo virtual, este esfuerzo de transmisión de conocimientos y de creación de herramientas con con ASAMA, que es la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, que es el nombre que ahora engloba todas las actividades que tienen que ver precisamente con adicciones, con su prevención. Antes, las siglas que identificamos eran CONADIC, Comisión Nacional de Salud Mental y, perdón, sí, Comisión Nacional contra las adicciones. Pero el 22 de mayo de este año apareció un decreto en el Diario Oficial de la Federación, fusionando ambos organismos bajo la denominación de CONASAMA. Entonces, a través de la psicóloga Mónica Blanca, Mónica Leal, le pedimos que haga llegar nuestro agradecimiento por esta voluntad de colaboración al doctor Gadi Zaviki Sirot y a la doctora Evalina Barrón Velásquez, que están en CONASAMA y anteriormente con la denominación de CONADIC, por la voluntad y la muy buena disposición que aquí reconocemos para mantener esta comunicación a través de INAFED con muchos municipios del país. Lo más significativo de la información que nos va a proporcionar la psicóloga Blanca Leal es que se busca crear una red de servicios que partan de la comunidad y que estén orientados a la prevención de la salud mental, vinculando a la gente con los servicios existentes y creando nuevas capacidades asentadas en la propia comunidad. Entre algunos de sus principales objetivos está detectar en las localidades a las personas que tengan interés en formar parte de este programa en beneficio de sus localidades y también, como en todas partes, siempre existen liderazgos, personas a las que se consulta, a las que se acude, maestros, médicos, amas de casa, trabajadores, gente de la localidad, pero que ejercen una especie de liderazgo, incorporarlos como elementos clave para desarrollar lo que denominamos comunidades por la paz, en otros términos. Este programa no se queda o busca no quedarse exclusivamente en lo que sería la intervención o la opinión o el apoyo de funcionarios o de profesionales relacionados con la salud mental, sino crear equipos nuevos. se trata de una forma de participación de las comunidades para que las propias ciudadanas y ciudadanos que viven en las localidades se transformen en importantes agentes de cambio en este tema tan delicado, que no es en México, no tiene la gravedad que afecta a otras sociedades y que esperamos que no lo tenga. ¿Por qué? Justamente porque estamos actuando antes, de manera preventiva y creando conciencia desde las escuelas, como seguramente saben ustedes, con periódicas, recordaciones a los muchachos, a las muchachas del peligro que significan las adicciones, como creando en la sociedad redes que también permitan contener este mal. Puestos a escoger, siempre lleva ventaja la prevención que el remedio. En este caso podríamos hablar quizá de medicina preventiva. Por todo esto, psicóloga, doctora Blanca Mónica Leal, la vamos a escuchar con mucho interés y tengan la seguridad de que la van a estar escuchando en muchos municipios, gente que se integrará gustosa a la actividad que promueve CONASAMA. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos el mensaje por parte de nuestro titular y licenciado Ignacio Valle Fernández y a continuación cederé los micrófonos para ya dar inicio con esta ponencia, la licenciada Blanca Mónica Leal Bravo, psicóloga de CONASAMA de la Secretaría de Salud. Adelante, puede activar su micrófono. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchísimas gracias, doctora Valle, por la invitación, por el espacio. Para nosotros es de suma importancia tener esta comunicación directa con todas las personas en los municipios, porque definitivamente el establecer esta estrategia comunitaria de salud mental es vital para poder llevar la salud mental a todos lados, ¿no? Es un derecho de todos para generar el estado de bienestar que nuestro pueblo necesita. Entonces, nos va a dar mucho gusto compartir esta estrategia y de manera general y de manera específica este curso particular que tenemos de comunidades por la paz, para que se pueda llevar a cabo simplemente en todo el país. Entonces, si gustan, comenzamos con la presentación. Muchas gracias, maestra Quiñones, excelente. Ya se ve la pantalla completa. Y bueno, como les decía, de manera general les vamos a compartir lo que es la estrategia en salud mental comunitaria que se está generando por parte de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Y de manera particular exploraremos este proyecto de Comunidades por la Paz para que ustedes lo conozcan y se unan y podamos empezar a ejercerlo en toda la comunidad del país. La siguiente, por favor. Como veíamos hace un momento y nos compartían, pues precisamente el objetivo de la estrategia es conformar una red de servicios que partan precisamente de la comunidad para extender la promoción y la prevención de la salud mental al entorno comunitario, pero también poderlo vincular a servicios que existan para promover un acceso oportuno, la referencia y la recuperación de las personas con trastornos mentales y por consumo de sustancias. Esto obviamente con un enfoque sensible a los determinantes sociales de la salud y los derechos humanos para alcanzar el bienestar. Y aquí observando este objetivo quiero hacer un énfasis muy importante en esta palabra que vemos que dice recuperación. Nos estamos movilizando de un estilo de atención asilar, como era el hecho de que los pacientes o las personas con un consumo problemático de sustancias o las personas que tenían un trastorno mental, la idea era que se quedaran dentro de la institución, que se quedaran apartados de la sociedad. Y ahora observamos que no no es conveniente ni sano que estas personas estén aisladas. El concepto de recuperación lo que nos otorga es la oportunidad de que las personas después de recibir un tratamiento adecuado puedan regresar a la comunidad porque solamente en la comunidad es que ellos van a encontrar la posibilidad de restablecerse y de poder generar de nuevo esta sensación de bienestar solamente a través de su regreso a la comunidad y de que la comunidad les permita esa participación, es que vamos a lograr realmente la recuperación de la salud mental. La siguiente, Rocío, por favor. Y bueno, para empezar esta charla quisiera que revisáramos algunos conceptos solamente para repasarlos dentro de lo que es la salud mental comunitaria. Y bueno, vamos a repasar el concepto de comunidad. La comunidad es un colectivo de personas que residen en un espacio físico concreto, aunque los límites de dicho espacio no se definen por una frontera física, sino que más bien están sujetos a una dinámica social definida más bien por la interacción de las personas. En realidad la comunidad vamos a ver qué es la clave, es el centro y el motor fundamental. Es el acto, pero al mismo tiempo es el receptor de las transformaciones y es la presencia constante en la vida social. Como muchas de las palabras que se utilizan en el campo de lo social, la comunidad es un término que tiene más de un significado, por lo cual es complejo y a veces incluso puede ser confuso. Aquí lo que quiero yo acotar es, vamos a ver a la comunidad no como un espacio físico, como una escena o como un lugar, sino más bien hablemos de la comunidad desde un sentimiento. Porque en el trabajo comunitario no interesa tanto el sitio físico de la comunidad, sino más bien los procesos psicosociales que ha sufrido la comunidad de opresión, de transformación o incluso de liberación, que se dan en las personas que por convivir en un contexto o con ciertas características y condiciones específicas, han ido desarrollando formas para adaptarse, para resistir y que desean hacer cambios. Entonces, una comunidad, como todo fenómeno social, no puede ser un intestino y estático bajo una forma o una estructura específica. Más bien, cuando hablamos de comunidad, tenemos que observar que es un movimiento que constantemente va cambiando y que es porque está siempre en el proceso de ser, así como ocurre con las personas que la integran. Esto permite definirla como una identidad social y el sentido de comunidad que construyen sus miembros y la historia social que igualmente se va construyendo en este proceso. La siguiente, por favor, Rocío, ya iba a ayudar. Y entonces, para hablar de comunidad, tenemos que hablar de los principios básicos de la salud mental comunitaria y entender que dentro de estos procesos, estos son los principios que van a liderar todo el trabajo que hagamos en la comunidad. Estamos hablando de generar un estado de bienestar y de libertad en la comunidad a través del conocimiento, de la reflexión, del diálogo, de la conciencia, a través de la participación y el compromiso y el respeto a la diversidad para generar condiciones de igualdad de todos los participantes de la comunidad y también a través de ir generando en los individuos y en la comunidad la sensación de que tienen el poder y el control sobre estos determinantes de su salud. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de libertad, ser libres para vivir en la forma en que uno quiere, puede ser ayudado enormemente por las elecciones también de los otros. Y sería un error pensar que los logros sólo en términos de la elección activa de uno mismo. La habilidad de una persona para lograr varios funcionamientos valiosos puede ser reforzada por acciones y por la política pública y por esta razón tales expansiones de capacidad no carecen de importancia para la libertad. Por ejemplo, estar libre de hambre o estar libre de COVID debe de percibirse con un sentido muy real en que la libertad de vivir en la forma en que a uno le gustaría definitivamente va a ser fortalecida por la política pública que transforma los ambientes tanto epidemiológicos como sociales. Entonces, la intervención en la comunidad va a centrar su interés en liberar de la opresión a los más desfavorecidos y en acompañarlos en su búsqueda de liberación y de bienestar. Estos van a ser nuestros principios básicos. La que sigue, Rocío, por favor. Entonces, la atención comunitaria, hablando de salud mental, debe avanzar hacia la disponibilidad, calidad y accesibilidad de los servicios de salud mental comunitarios, bajo la aceptación de la población y el respeto absoluto de los derechos humanos. Entonces, el concepto de desarrollo dentro de la comunidad debe ser un proceso de expansión de libertades fundamentales que lleva a centrar la atención con fines por los que cobre importancia el desarrollo. El desarrollo exige la eliminación de las principales fuentes de privación de la libertad, como puede ser la pobreza, la tiranía, la escasez de oportunidades económicas y las privaciones sociales sistemáticas, incluso el abandono en que pueden encontrarse los servicios públicos de salud. La que sigue, Rocío, por favor. Entonces, para hablar del trabajo comunitario, definitivamente y bajo este enfoque, tenemos que hablar de las determinantes sociales en salud. Privilegiar, potenciar y apoyar a nivel local el empoderamiento de los municipios y de las redes comunitarias es una urgente necesidad para poder dar atención a las determinantes sociales de la salud que impacta en el estado de bienestar físico y mental de los individuos. Las determinantes son las condiciones socioeconómicas que influyen en la salud de los individuos. Entonces, tienen doble impacto, tanto a nivel individual como de la comunidad en su conjunto. Establecen también aquellos elementos que permiten identificar las aspiraciones, la satisfacción de las necesidades de salud, las demandas de educación, los aspectos de la alimentación, el empleo y muy especialmente la adaptación que debe hacer la comunidad al medio ambiente. La Organización Mundial de la Salud describe los determinantes sociales como las condiciones en las que las personas nacen, crecen, viven, se educan, trabajan y envejecen. Y es importante que las políticas en salud que han predominado se centran en soluciones nada más del tratamiento de enfermedades. Y todavía falta la incorporación de intervenciones sobre las causas de las causas, ¿no? La que sigue, por favor, Rosy. Entonces, para hablar de cómo abordar las determinantes sociales de la salud, tenemos como herramienta principal la promoción de la salud. La promoción es una disciplina básica de la salud pública y trabaja tomando en cuenta estos determinantes, analizando la manera en que las personas se exponen a los riesgos, poniendo énfasis en averiguar cómo pueden estas ya sea protegerse o volverse más resilientes y utilizar las determinantes favorables para impulsar el bienestar. Entonces, la promoción de la salud, y en específico para nosotros de la salud mental, señala que son determinantes positivos de la salud aquellos que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la gente y el bienestar funcional. El objeto de la promoción de la salud es, en primera instancia, favorecerlos. Y también marca que son determinantes de peligro aquellas cosas que afectan la salud de la población, modificando la morbilidad y mortalidad en un sentido negativo. El propósito de la promoción de la salud en este caso es evitarlos o delimitarlos. Y entonces vemos que como factores protectores o factores de riesgo, por ejemplo, de la salud mental, en el caso de los factores de riesgo, pues tenemos la situación de inseguridad, las situaciones de violencia, el consumo de sustancias, la falta de educación, la pobreza, ¿no? Y como factores protectores, pues definitivamente vamos a contar con la comunidad, con que la persona se sienta parte de la comunidad, que sea activo en su comunidad, que pueda dar algo a la comunidad. La familia, la educación, la estabilidad económica, la seguridad, van a ser factores protectores. La que sigue, Rocío, por favor. Entonces, aquí observamos las características de la promoción de la salud. Y vamos a ver que, bueno, está basada en la población porque requiere que la población, la comunidad participe. Es una acción participativa. Necesitamos que los individuos y la comunidad se involucren en ellas, porque en realidad lo que vamos a ver es que la promoción de la salud es sensible al contexto y requiere definitivamente la participación intersectorial. Requiere que varios sectores se relacionen y se vinculen para promover todas aquellas determinantes sociales de la salud. Entonces, la promoción de la salud en realidad constituye un proceso político y social global que abarca no solamente las acciones dirigidas a fortalecer las habilidades y capacidades de los individuos, sino también aquellas que van encaminadas a modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas, con el fin de mitigar su impacto en la salud pública e individual. La promoción de la salud es ese proceso que permite a las personas incrementar su control sobre las determinantes de la salud y en consecuencia también mejorarlos. La que sigue, Rocío, por favor. Entonces, vamos a hablar de que la salud mental de cada persona puede verse afectada por diferentes factores y experiencias individuales, como puede ser la interacción social y las estructuras y recursos de la sociedad y también por los valores culturales. La salud mental está influenciada por las experiencias de la vida diaria, las experiencias con la familia, las experiencias en las calles, en el trabajo y asimismo la salud mental de cada uno de los individuos va a afectar la vida en estos espacios y por lo tanto también afectar la salud mental de la comunidad, ¿no? Es un efecto que está íntimamente vinculado. Entonces, estamos hablando que a nivel de un microsistema vamos a empezar dentro de esta estrategia a ver cómo podemos promover la participación de los ciudadanos para que se conviertan en agentes de cambio en sus comunidades. Este es el inicio y es el centro de la estrategia en salud mental comunitaria. ¿Qué buscamos nosotros dentro de este microsistema? Bueno, dentro de este microsistema buscamos empoderar a las personas a través del fomento de acciones comunitarias que fortalezcan los hábitos de vida saludable y el autocuidado en la comunidad. También deseamos desarrollar entornos saludables en la comunidad que favorezcan el aprendizaje de las habilidades para la vida, el liderazgo y la responsabilidad social y también fomentar la formación de promotores de salud mental que generen una mayor participación en la comunidad, en los grupos comunitarios que existan en el territorio. La que sigue, por favor, Rocío. Para poder lograr este objetivo específico, desde la CONASAMA hemos generado un curso que se llama Salud Mental para Todas las Personas. Este curso está basado en la herramienta comunitaria de la estrategia para reducir la brecha de la atención en salud mental que llevó a cabo la Organización Panamericana de la salud. Nosotros tomamos su documento, se adaptó para la población mexicana y lo transformamos en este curso que el día de hoy venimos a ofertarles. Este curso de salud mental para todas las personas lo que nos va a dar es la oportunidad de generar herramientas para usar en la comunidad a través de promover la ampliación de los servicios de salud mental más allá del entorno de la atención primaria a la salud. Este curso cuenta con cuatro módulos. El primero nos va a enseñar el cómo hablar de salud mental en la comunidad. Nos describe qué es la salud mental, pero también incidimos en el concepto de estigma y discriminación. Ya que existe de manera muy clara en nuestro país mucho estigma y discriminación hacia las personas que tienen trastornos mentales y también para aquellas personas que tienen un consumo problemático de sustancias psicoactivas. Entonces abordamos este tema del estigma y la discriminación para hacer una reflexión personal, pero también para darles las herramientas para trabajar este tema dentro de la comunidad. En el módulo 2 vamos a hablar de cómo promover la salud mental y prevenir los trastornos de salud mental. ¿Cómo vamos a promover la salud mental? Pues siempre a través de desarrollar el estilo de vida saludables, de llevarlos a cabo en nuestro día a día, de desarrollar habilidades para la vida y también desarrollamos estrategias para prevenir el desarrollo de trastornos mentales como también el consumo de sustancias. En el módulo número 3 vamos a hablar de cómo prestar apoyo a personas con trastornos de salud mental. Y aquí sí es muy importante este módulo porque en él vamos a describir o se describe más bien todos los síntomas relacionados a los trastornos mentales para que las personas en la comunidad, desde la familia, desde la escuela, desde el municipio, tengan la capacidad para identificar estos síntomas y puedan realizar una detección oportuna y una referencia a una unidad donde puedan ser atendidas estas personas y así podamos eliminar la brecha de la atención. A veces en nuestro país, no a veces, en nuestro país, una persona puede llegar a tardar hasta ocho años entre el inicio de los síntomas y en recibir la atención adecuada a este trastorno que presenta. Entonces, tratamos de reducir esa brecha a través de que en la comunidad ya haya personas que con este curso puedan llevar a cabo esa identificación oportuna y la referencia adecuada al sistema de salud. Y en el módulo 4 vamos a hablar de cómo promover la recuperación y la rehabilitación de las personas con trastornos de salud mental en la comunidad. ¿Qué era esto que precisamente yo les mencionaba? No es solo el hecho de identificar el trastorno y que esta persona pueda acudir al sistema de salud por la atención correspondiente, sino también desde la comunidad qué podemos hacer para que estas personas cuando regresen de su atención encuentren las herramientas y lo necesario para poder ellos restablecer ese equilibrio en su vida y empiecen a promover su bienestar dentro de la comunidad. Ese es el curso de salud mental para todas las personas. La que sigue, Rocío, por favor. Dentro de este curso, ¿qué objetivos de aprendizaje son los que perseguimos y los que queremos ofrecerles a las personas que lo tomen? Uno es comprender las bases del autocuidado, los hábitos de vida saludable y las habilidades para la vida, que siempre van a ser la base para mantener la salud física y la salud mental. El segundo es entender el rol que como promotor vamos a tener en la atención de salud mental. Yo, después de tomar el curso, ¿cuál puede ser mi rol dentro de la comunidad para promover la salud mental y para prevenir los trastornos mentales y el consumo de sustancias? En el tercero es comprender qué es la salud mental y qué son los trastornos mentales. El comprender esto va a ser muy importante para ir trabajando en eliminar y reducir el estigma y la discriminación que puede existir en nosotros como individuos, pero también en nuestra comunidad. El cuarto es aprender a identificar los síntomas de los trastornos mentales en nosotros mismos y en los individuos y poder ir a una atención oportuna a buen tiempo. El quinto es aprender el rol del promotor en salud mental, en el seguimiento y apoyo psicosocial de personas con trastornos mentales desde la comunidad. Y bueno, no sólo a la persona que está cruzando con el trastorno mental, sino también a las familias y a los cuidadores que ven una enorme merma cuando ellos tienen que hacer estas acciones en el cuidado de otros, la persona se va cansando, se va agotando y también el promotor puede tener un efecto muy importante en el apoyo al sistema que está alrededor de la persona que cursa con el trastorno. Y el último es entender el rol del promotor como enlace entre la comunidad y la atención primaria. De esta manera vamos generando una red dentro de los sistemas y sectores para poder proporcionar a la población mexicana de las herramientas que necesita para mantener su salud mental. Y bueno, este es el curso que pongo a su disposición, está en la plataforma del CLIMS. Cualquier persona puede tomarlo es para todas las personas y especialmente para todas aquellas que están funcionando como servidores públicos, puede ser una herramienta muy importante que pueda ayudarles y facilitar el proceso de atención que damos a la población. Y bueno, para continuar con esta explicación, les voy a dejar a la maestra Marisa Morales. Ella es psicóloga egresada del Instituto Nacional de Salud Pública, donde cursó la maestría en salud pública, y que en este momento les va a dar la información acerca del curso de comunidades por la paz. Una que sigue, Rocío, por favor. Muy buen día a todas y todos. Bueno, ahora como en continuación a lo que explicaba Blanca, les comento que bueno, se encuentra ahora el mesosistema donde se encuentran estos grupos comunitarios, que son todos estos círculos verdes, y donde podemos ver que son los actores con los cuales se va a promover la formación y el fortalecimiento de los grupos comunitarios, de una forma integral para atender las necesidades en salud mental y consumo de sustancias. Y esto se va a realizar mediante la sensibilización a la población, a través de la educación en salud mental, para justamente seguir disminuyendo el estigma y la discriminación que existe. También se va a capacitar a los líderes comunitarios, servidores públicos y otros actores relevantes en temas de salud mental y consumo de sustancias, así como se va a fomentar la organización comunitaria para formar redes de apoyo que favorezcan entornos saludables. Siguiente. Por favor, recién. El objetivo de Comunidades por la Paz de este curso es formar y tener una herramienta para las personas que estén interesadas en capacitarse en Comunidades por la Paz, con el fin de seguir manteniendo el espíritu de la Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones, la cual busca sumar esfuerzos de todas las personas para seguir construyendo comunidades saludables que sigan contribuyendo a la construcción de paz. Siguiente, por favor. Ahora, este curso de Comunidades por la Paz está formado por ocho módulos. El primer módulo, bueno, da una explicación general sobre qué es Comunidades por la Paz. En el segundo módulo se brindan herramientas para desarrollar habilidades y trabajo en equipo. En el tercer módulo se explica esta parte de qué es la capacidad comunitaria y cómo abordar y trabajar desde ahí. En el cuarto módulo viene la parte del diagnóstico, vinculación y gestión. En el quinto módulo tenemos el plan estratégico, en el sexto módulo el plan de acción comunitario, después un módulo de fase de seguimiento y monitoreo y de gestión de recursos. Y a continuación, pues, voy a explicar más detalladamente. La siguiente, por favor, Rocío. Ahora, en cuanto a los objetivos de aprendizaje, tenemos primero que el primer objetivo de aprendizaje es reconocer y aplicar los aspectos normativos que sustentan, bueno, este trabajo que se va a realizar en Comunidades por la Paz. Después sería fortalecer y moldear las habilidades sobre liderazgo, trabajo en equipo, resolución de conflictos y comunicación, justamente para poder desarrollar un mejor trabajo comunitario. También es importante que se aprenda a identificar y a construir, a vincular estos equipos de trabajo en la comunidad con otros sectores para que, bueno, este proyecto se lleve a cabo con una mayor expansión y a lo largo del tiempo en todo el desarrollo de Comunidades por la Paz. También, bueno, se les enseña, se va a aprender a realizar un diagnóstico comunitario a través de la identificación de los antecedentes de la comunidad, cuáles son sus problemáticas que han enfrentado, su evolución y con qué recursos y herramientas cuenta cada comunidad. La siguiente, por favor. Como quinto objetivo de aprendizaje tenemos que la comunidad aprenda a estructurar un plan estratégico en donde viene que ellos van a redactar su visión, misión, los objetivos a los que se quiere llegar mediante los orígenes de los problemas que ya se identificaron anteriormente. Después tenemos en el punto seis, identificar los elementos de un proyecto incluyendo la elaboración del plan de acción para poder después dar seguimiento justamente a estas metas, esas estrategias y acciones que se planean a lo largo de todo el curso de Comunidades por la Paz. Y finalmente se viene un apartado donde se les identifica, se les enseña a identificar y gestionar los recursos, tanto humanos, materiales y, bueno, todos los recursos que se puedan obtener para llevar a cabo Comunidades por la Paz. La siguiente, por favor, Rocío. Bueno, aquí tenemos que es importante crear comunidad porque permite la comprensión de las necesidades reales y sentidas de la población, lo que permite una planeación y la implementación de estrategias como mecanismos de intervención para justamente poder crear estas comunidades por la paz. Siguiente, por favor. Ahora, el proceso de formación de Comunidades por la Paz se empieza por la elección de la zona de trabajo. Posteriormente, bueno, se lleva a un trabajo en campo donde hay un proceso de reclutamiento. Después se analiza la capacidad comunitaria, que son esas áreas de oportunidad y herramientas con las que se cuentan. Se crea un plan estratégico donde se encuentra el diagnóstico, gestión, vinculación, las estrategias y la planificación de cómo se va a llevar a cabo todo este proceso. Después tenemos la implementación como tal, que ya es el desarrollo del proyecto. Y finalmente, el seguimiento y monitoreo. A continuación voy a explicar cada una de estas fases. Siguiente, por favor, Rocío. Bueno, en la elección de la zona de trabajo es determinar la zona geográfica de atención prioritaria. Para determinar esta zona de trabajo, es importante que en esta zona se encuentren problemas ya relacionados con consumas sustancias que se han identificado factores de riesgo relacionados a la salud mental, que se cuenten con recursos humanos suficientes, que exista una participación de la comunidad y que haya presencia de un centro comunitario, de un SECOSAMA, para poder realizar toda esta elección de trabajo y de territorio. Siguiente, por favor. Ahora, para el trabajo en campo, en esta fase se requiere de la inclusión y la participación de un grupo grande y diverso de colaboradores para que se pueda establecer equipos de trabajo con experiencia en salud mental y consumas sustancias. Estos equipos de trabajo, si bien es importante que cuenten con este conocimiento previo, no es indispensable. Se busca identificar a personas que tengan interés en sumarse al proyecto en beneficio de la comunidad. Estas son organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas, privadas, así como identificar a los líderes formales e informales que ya existen en la comunidad. Esto como un elemento clave para desarrollar Comunidades por la Paz. Siguiente, por favor. Ahora, conocer la capacidad comunitaria es conocer los recursos existentes, las herramientas con las que se cuenta en la comunidad. Esta capacidad comunitaria es una labor que se puede realizar incluso en las calles, aprovechando y conociendo los recursos que existen en la comunidad, platicando con la gente. Y, bueno, esta es la base de un trabajo comunitario y de una movilización comunitaria. Siguiente, Rocia, por favor. Ahora, en la parte de diagnóstico, gestión y vinculación, esto permite tener una mayor claridad de lo que sucede en la localidad, sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Es decir, se hace una descripción integral y completa de la comunidad objetivo con el propósito de enfrentar los problemas locales. Y, bueno, para lograr esto es fundamental identificar justamente las necesidades de cada población, como, por ejemplo, los problemas de salud en general, si hay consumo de sustancias, de qué tipo de sustancias, cuáles son los problemas de salud mental, para poder abordarlos de forma más específica. También es una oportunidad para involucrar a quienes pertenecen en las comunidades por la paz, instancias y personas aliadas, desde una visión integral, para conocer los problemas de su comunidad. Esta, bueno, la gestión hace referencia justamente a la mediación, alcanzar consensos, a coordinar objetivos e intereses de la comunidad, con instituciones, con aliados, con organizaciones sociales presentes ya en la comunidad. Y la vinculación se correlaciona con la gestión, donde se busca crear una mejor comunicación para producir estos cambios, que mejoren la salud de la comunidad, y que estas colaboraciones que se hagan, pues sean duraderas. Siguiente, Rocío, por favor. Ahora, en cuanto a las estrategias y la planificación, la estrategia debe ser flexible, estar sujeta a modificaciones, a medida que cambia la situación y se dispone de nueva formación. Es decir, la estrategia son los medios o acciones que permiten alcanzar justamente los objetivos planteados, y estos pueden ir cambiando conforme va avanzando el tiempo, ya que se van identificando nuevas necesidades en la población. En cuanto a la planificación, tenemos que es el conjunto de elementos y conceptos que orientan, unifican, integran y brindan coherencia a las decisiones que dan rumbo y destino. En la planificación justamente se encuentra la misión y visión que cada comunidad establece, así como las actividades futuras. Es un acto anticipado en el cual se prevén esas acciones y los posibles obstáculos con los que se puede enfrentar encontrando, buscando justamente también estas posibles soluciones. Siguiente, por favor. En cuanto a la implementación, la implementación es llevar a cabo las estrategias y la planificación plantadas anteriormente. Es una acción como tal, y bueno, para este punto muchas veces se buscan resultados a corto plazo, donde las personas vean resultados concretos en beneficios de su comunidad, como por ejemplo, la limpieza de calles, la recuperación de espacios públicos, el realizar un torneo, el realizar alguna plática de interés de la comunidad. Siguiente, por favor. Y bueno, aunque si bien es cierto que se van a buscar estos apoyos y que se pueden dar apoyos por parte de instituciones públicas o privadas, es importante que justamente la comunidad aprenda a autocuestionarse. Y durante este proceso se encontrarán, bueno, acompañados y asesorados por el personal técnico y operativo de CONADIC, bueno, de los secas, capas, exámenes y secosam. Siguiente, por favor. Para dar seguimiento y monitoreo, bueno, al llegar justamente a esta fase ya se ha realizado un gran trabajo, por lo que es importante dar seguimiento y monitorear los avances y verificar si se están cumpliendo con los objetivos planteados en un inicio. El seguimiento y monitoreo justamente nos va a llevar al comienzo y al realizar cada uno de los objetivos con el fin de que la intervención se lleve a cabo con lo planteado en un inicio. Esto se puede realizar desde un inicio hasta el final de la intervención. Y finalmente, bueno, tenemos aquí una frase de Enrique Pichón, que es un médico psiquiatra y psicólogo social, donde nos dice que el sujeto es sano en la medida en que aprende la realidad en una perspectiva integradora y tiene capacidad para transformar esa realidad transformándose a la vez en él mismo. Bueno, con esto concluiríamos. Muchísimas gracias a la licenciada Blanca Mónica Leal Bravo, psicóloga, y a la licenciada Marisa. Sí, estoy correcta, ¿verdad? Marisa. Muchísimas gracias. Y pues nuevamente agradecemos el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy. A continuación, daremos paso al espacio de preguntas y comentarios de algunos participantes para que nos apoyen con una puntual respuesta. Voy a comenzar. Fernando Flores Figueroa, vía Facebook, hace dos preguntas. Bueno, la primera dice que si pueden proporcionar la liga de inscripción al curso de salud mental para todos y mayor información. Y la pregunta que haces, ¿cada cuánto tiempo ofertan los cursos que se...? Dice que, bueno, se repite, que se ofertan en este diálogo virtual. A ver, listo, pueden activarlo. Ah, muchas gracias. Sí, claro que sí. El curso, ustedes pueden poner en su buscador la página del CLIMS, pero si no, ahorita les pongo la liga exacta en el chat para que puedan difundirlo. Pero está en la página del CLIMS, que es del Instituto Mexicano de Seguridad Social, el IMSS. Entonces, ahí pueden entrar los cursos. El curso de salud mental para todas las personas está abierto todo el tiempo. No tiene fechas específicas. Entonces, ustedes pueden entrar en cualquier momento y pueden tomarlo. No se les cierra. Si ustedes, por ejemplo, tardan en terminarlo, no hay ningún problema. No tiene un periodo específico. Está abierto todo el tiempo y lo puede tomar cualquier persona. El curso de Comunidades por la Paz, ahorita estamos en el último periodo de revisión. Es muy probable que salga en próximas fechas. Entonces, nosotros desharíamos llegar la información tanto de la plataforma donde va a estar el montado del curso como de las características para que lo puedan tomar. Pero a mí me parecería importante resaltar que... Ah, mira, ya les pusieron ahí la liga. Muchísimas gracias, Rocío. Bueno, me parecería muy importante resaltar que precisamente este curso de salud mental para todas las personas es el inicio del trabajo comunitario. Entonces, en este tiempo en que concluimos el trabajo del curso de Comunidades por la Paz, me parece que un primer paso importante sería tomar este curso de salud mental para todas las personas para tener la base del trabajo comunitario. Muchas gracias, licenciada. Y Claudia Morgan, vía Facebook también. Dice, ¿dónde podemos acercarnos si consideramos que alguien está en riesgo en cuanto a su salud mental? Ah, claro que sí. Ustedes pueden contar con el número de la línea de la vida en donde es un primer contacto que pueden tener. Pero recordemos que precisamente dentro de esta estrategia para reducir la brecha de la atención en salud mental, ya contamos con personal capacitado en los centros de salud, personal médico y paramédico capacitado para la atención de los trastornos mentales y de los problemas por consumo de sustancias. También se pueden acercar a los centros comunitarios que son aquellas unidades que antes conocíamos como CAPAS, que estaban específicamente entrenados para la atención y la prevención del consumo de sustancias, pero que ahora ya están capacitados en la guía de intervención MHGAP y ya pueden otorgar también atención en salud mental. Entonces, ustedes cuentan con la línea de la vida, cuentan con los centros de salud, cuentan con los centros comunitarios y obviamente cuentan con las unidades de los hospitales psiquiátricos también para la atención. Entonces, en cualquiera de estos, ya Rocío también ya puso el teléfono de la línea de la vida, donde en caso de que ustedes conozcan a una persona que empiece a experimentar alguna sintomatología o que tenga pensamientos de muerte, pueden acercarse a estos medios para solicitar la ayuda. También Rocío les puso ahí el directorio. Ustedes buscan dentro de la Secretaría de Salud y van a encontrar el directorio de todas nuestras unidades a nivel nacional. Muchas gracias. Y bueno, por acá Carmen Navaguilar nos dice que muy interesante y productiva para las comunidades que es esta exposición. Y Alfonso Núñez Vargas dice, ¿como docente podría llevar a cabo un decálogo para obtener el mejor resultado de mis alumnos para contrarrestar el problema de salud mental y adicciones? Sí, claro que sí. Fíjate que justo ahorita estamos saliendo, estamos teniendo sesiones con los docentes y con los maestros en este acompañamiento después del curso de salud mental para todas las personas. Entonces, claro que sí, el curso de salud mental para todas las personas precisamente está ayudando a los docentes no solo para mejorar su salud mental y encontrar herramientas para ello, sino también para hacer la detección oportuna, la identificación de la sintomatología y tener herramientas para ayudar a los alumnos. Entonces, por supuesto que en este espacio puede encontrar aquellas herramientas necesarias para mejorar su desempeño laboral en el espacio educativo. Muchas gracias, licenciada Blanca. Y pues bueno, al momento fueron todas las preguntas y los comentarios que nos hicieron. Entonces, bueno, si les parece bien, voy a darle el uso y la voz a la licenciada Alma Marina Galicia Esquivel, directora de coordinación operativa en el INAFED, para que nos brinde unos comentarios. Adelante. Sí, gracias, Johan. Pues buenos días todavía, compañeras, compañeros. Muchísimas gracias, licenciada Blanca Mónica Leal, por tu excelente exposición, así como a la maestra Marisa Morales. Gracias por toda esta importante información, que es una invitación a nuestras compañeras, a nuestros compañeros funcionarios públicos de los gobiernos estatales y municipales, pues para emprender estas acciones y formar esta red comunitaria por la paz en materia de salud mental, es importante promover esto de lo que comentaron en la exposición, el autocuidado. Ya habíamos hablado en alguna sesión en el INAFED sobre este tema tan importante. Tenemos que ponernos en primer plano nosotros, trabajar por nuestra salud, ver hacia adentro, cuidarnos, tener hábitos de vida saludables y también trasladarlos a nuestro entorno, generar esta conciencia, trabajar esta participación ciudadana, porque es un trabajo arduo de participación ciudadana, esta invitación que nos hacen. Hay que, como ustedes lo recomiendan, hay que ver, detectar a estos líderes comunitarios que tengan también como sensibilidad y conocimiento sobre los temas de la salud, la salud mental, la prevención de adicciones, que sin duda enriquecerán y podrán materializar todas estas propuestas que aquí nos presentaron y nos mostraron. Y pues invitamos a nuestros compañeros y compañeras a que revisen toda esta información con las ligas que nos dan, con los sitios que nos dan, la información de las unidades de primer nivel. Y claro, siempre contará, como también ya lo mencionaron, con este acompañamiento institucional, no estás solos para emprender estas acciones comunitarias. Como se comentó, cuentan con los centros de salud, con la línea de la vida, con los centros comunitarios, con los hospitales psiquiátricos locales o lo más cercano que tengan en cada uno de los lugares del país. Pues agradecer esta importante información y también agradecer a nuestras compañeras y a nuestros compañeros la respuesta y el interés que también están manifestando en sus comentarios, en su participación. Y pues para darle continuidad a todas estas acciones que ahora la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones está promoviendo en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones, pues los invitamos en la próxima sesión que tenemos programada para el 18 de julio, que tiene por nombre Vinculación a Docentes para la Prevención y Atención de los Problemas de Salud Mental y el Consumo de Sustancias Psicoactivas. Pues vamos a darle seguimiento con estos temas que todavía faltan por cubrir en la agenda de este año en esta colaboración que agradecemos antes con ADIC, ahora Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones y pues nuevamente el agradecimiento por su participación a nombre de la Secretaría de Gobernación del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal y Subtutular el licenciado Ignacio Valle Fernández que agradecer esta colaboración, la participación de nuestras compañeras y compañeros de los municipios y los estados y también el saludo afectuoso al doctor Gadi Zavik Isidot así como a la doctora Evalinda Barrón Velásquez, a Rocío Quiñones por toda la colaboración para llevar a cabo estos diálogos virtuales tan importantes en materia de salud mental y prevención de adicciones del conadicto. Muchas gracias y que tengan todos muy buenas tardes. Muchas gracias y hasta luego. Chau.